Hoy en Erasmus Bruselas, en esta recta final del Erasmus, entrevistaremos a Laura Selsu, una estudiante de arquitectura en la Universidad Politécnica de Madrid y que decidió venir a Bruselas para estudiar este año 2016-2017. A Laura le preguntaremos sobre su proceso de decisión para venir a pasar este año Erasmus en Bruselas, sobre las expectativas previas al año Erasmus, sobre cómo ha influido todo lo que ha ido pasando este año en su personalidad y finalmente diremos que haga una valoración global y nos dé algunos tres o cuatro consejos según su experiencia en la ciudad de Bruselas. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Hola Laura! ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¡Fue muy bien! ¡Fue muy bien! ¡Gracias! Bueno, buenas tardes Laura. ¡Hola! ¿Cómo estás? Fue muy bien. ¿Tiene ganas de que se acabe el Erasmus, de que se prolongue? A ver, siempre da muchísima pena que se acabe, la verdad. Llevo como un mes que contando los días, diciendo ¡Ay, me quedan 20 días, me quedan 19! Ahora me quedan 5, creo. De hecho, mi móvil me lo va recordando, que tengo ya el vuelo en 5 días. Y la verdad es que me da muchísima pena. Bueno, en primer lugar, muchísimas gracias Laura por concedernos esta entrevista a Erasmus en Flandes. Aunque somos un medio de comunicación, entre comillas, humilde, a través de nuestro blog, de nuestro canal de YouTube y de las redes sociales, intentamos llegar a la mayoría de los Erasmus que estén en este momento en Bruselas, en Flandes, y los que vendrán. Es por eso que te hacemos esta entrevista, para que tú des los consejos o tu experiencia personal. Es decir, en primer lugar, te preguntaré por tu decisión de venir a Bruselas. ¿Qué te llevó a venir a Bruselas? ¿Cómo fue el proceso? Cuéntanos un poco. Yo no elegí venir a Bruselas. Bruselas me eligió a mí. Sí. La verdad es que no... Yo nunca me había planteado un siglo de irme a Erasmus, porque yo ya con haberme... O sea, yo soy de Almería y me fui a estudiar a Madrid. Entonces yo ya consideraba como que, bueno, ya habría salido de casa, tal, y nunca me lo había planteado. Y dije, bueno, ya que va a ser mi último año, voy a pedirlo por curiosidad a ver que me toca. Y ya, bueno, luego ya si me convence, pues me voy. Y bueno, pues aquí estoy. Ya lo has dicho, pero bueno, aunque naciste en Almería, sabemos que estudias en Madrid. ¿Qué diferencias encuentras entre Madrid y Bruselas? O similitudes. La verdad es que me sorprendí que cuando llegué aquí me di cuenta de que era... O sea, yo personalmente, hablo de opinión personal, de mi percepción, la noté bastante parecida a Madrid en el hecho de que, bueno, que es una capital de un país y como que tiene todo eso que las capitales tiene, ¿no? Tiene muchísima gente, muchísima gente joven también, gente de todos los sitios prácticamente, que eso es lo bonito, ¿no? Es como una ciudad muy dinámica, donde hay muchísimas cosas, muchísimas opciones culturales, cada día hay algo que hacer. O sea, Bruselas es una ciudad en la que no te puede aburrir. O sea, bueno, te puede aburrir si te vas a casa, pero siempre, siempre, siempre puedes encontrar algún plan y eso es algo que, bueno, mola un montón, ¿sabes? Sí, sí, estoy de acuerdo. Y, bueno, ¿diferencias? Diferencias, personalmente, como yo veo Bruselas, es como muy caótica. Bueno, pasamos al tema del alojamiento, que esto es un tema que le puede importar a muchísima gente. Y que les preocupa. Y preocupar, sobre todo, los meses previos de alegrado. ¿Te fue fácil encontrar este piso aquí en Plaza de Chile? Pues sí, porque, bueno, yo estuve, en las últimas semanas de agosto, estaba pendiente de varias páginas en internet, de los alquileres, de que habitaciones se quedaban libres. Y nada, pues por Facebook encontré este piso. Yo lo buscaba aquí porque quería algo. ¿Alguno de los grupos de Facebook? Sí, un grupo de Facebook, ahora mismo no me acuerdo el nombre, pero de, bueno, los típicos de alquileres, de ingles, habitación, no sé qué. Y me, no sé, me pondí la foto, me hablé con el chico, que casualmente también era español. Sí. Y hablé con una amiga mía que vive aquí para que viniera a verlo. En plan, bueno, sí, tampoco te puedes fiar 100% de cosas internáticas, ¿sabes? Y, bien. Eso es importante. Y al final me gustó un montón, me de verdad estoy muy contenta. Sí, sí. Eso es, Sara, la siguiente pregunta. ¿Estás contenta con el piso, con la zona, con la conexión, con la universidad, con la gente con la que vives? Sí, sí. A ver, la gente con la que vivo muy bien, la gente muy divertida, muy maja, además gente de otras nacionalidades, dos franceses, una alemana. ¿Cuánta gente? Eh, somos cinco en total. Y, perdón, estamos muy cerca de la uni, de hecho, buscaba sitios, o sea, buscaba alojamiento por esta zona, porque no me apetejía más de la bandera, la verdad. Y, muy bien, porque tengo, o sea, afortunadamente, varias líneas de aquí, de autobús, que te dejan prácticamente cualquier parte de Bruselas, o sea, para el centro, para la zona de los campos. Por ejemplo, ¿al centro cómo llegas? ¿Al centro en bus directo? Un 20 minutos, depende del tráfico también. El 71. El 71. Ya, que ya vaya, se manda. Bueno, el siguiente tema del que vamos a hablar ahora es la ciudad. Aunque supongo que, bueno, las condiciones climatológicas no son las... Entonces, te voy a pedir que me destaques uno o dos aspectos de cada uno de los temas que yo te voy a ir enumerando. Vale. ¿Vale? Entonces, siempre en relación con la ciudad. Ajá. Turísticamente, ¿cómo que podías destacar de la ciudad? Pues mira, todo el mundo que le decía que me venía a Bruselas me decía, ¡ay, qué ciudad más fea! No sé qué. Y yo, la verdad es que a mí no me parece nada fea. O sea, yo cuando estuve en la gran plaza, aluciné y es súper bonito, sobre todo de noche cuando lo iluminan o cuando hay cualquier evento. La verdad es que, teóricamente, está muy bien porque si alguien viene de viaje aquí, le da tiempo tanto a ver la ciudad, como los tres dos puntos clave de la ciudad, como irse a otra ciudad, rollo Bruja, Dante, que también son súper bonitas, Luaina, por ejemplo, que están súper cerca, entran y llegas en nada y estás el día ahí y es precioso. Un fin de semana. Sí, están muy guay en Bruselas por eso, la verdad, porque puedes moverte a distintos sitios, comienzo mucho a la pena. Sí, sí. En cuanto a la gente, la gente bruselense. Pues hay una cosa que está muy guay en Bruselas, que es que hay muchísima gente joven, una barbaridad, ya sea por estudiantes, por erasmo, que también es una barbaridad, españoles, sobre todo, o sea, está vacío España, están todos aquí. Y jóvenes trabajadores que vienen aquí porque no encuentran trabajo, lo normal, la verdad. Y aquí se ve que es bastante más fácil que, por ejemplo, en sitios como España, encontrar trabajo aquí. Y buscan muchos estudiantes también para el trabajo. Sí, sí, de prácticas, sí, de prácticas, es más barbaridad la gente. Y yo creo que eso es algo que le da muchísima riqueza, ¿no? O sea, en términos sociales, como que está muy guay porque mucha gente nueva con distintas culturas y al final la gente joven que se mueve de casa siempre está como más directo de mente, más interactuar y eso, pues como que conoce gente guay, ¿no? Luego iremos por ahí también porque a ver cómo ha cambiado en ti el año. En cuanto a la organización de Bruselas, de la ciudad, transporte público, lo has mencionado un poco, pero bueno. Por lo general, bien, pero le falta algo del horario, hay lagunas a lo largo de día. Por desconcesión. Hay veces donde te pasas el autobús tres minutos y hay veces que cada treinta y... Sí, sí. A ver, es fastidia, la verdad. En cuanto a los horarios de cómo se organiza la ciudad, horarios de supermercado, horarios de tienda... Pues viniendo de España, ¿de qué te puedo decir? La verdad, aquí en España que cierra todo, por ejemplo en Madrid, que pueden cerrar las tiendas a las diez de la noche, aquí te las cierran a las seis, digo, si no puedes, le compras. La forma de organizarse... La forma de ahorro, pero... Ya desde el principio cambia, supongo. Claro, sí, 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 totalmente. O sea, el tema de las comidas es alucinante. Yo he sido incapaz de adaptarme al horario. O sea, yo lo intenté cuando llegué en septiembre y dije, a mí me empezaba a cenar prontito, siete y pico, ocho, acababa cenando dos veces. El supermercado, ¿qué te aconsejarías? ¿Cuáles te parecen? Pues en relación... Esto no es publicidad gratuita, ¿eh? Es complicado, ¿no? Porque aquí es muy caro todo y... Bueno, al final tienes que ir valorando qué te merece la pena y qué no. Pero, por ejemplo, el Lidl está bien, porque es de lo más barato yo creo, de hecho yo creo que es más. Sí, me parece que sí. Pero tampoco tiene mucha variedad. O sea, yo también quiero ser muy exquisita, salgo con la comida. Que no es mercado, ¿no? Claro, yo he hecho en falta un mercadona, ahí. Bueno, gordo, ahí, un mercadona. Y bueno, luego el de LES también está muy bien. De hecho hay aquí unos, cerca aquí unos bastante grandes. El rollo mercadona, pero el precio a veces que se va un poco. Eh, tú en cuanto a la universidad y la facultad, ¿qué podrías destacar? Tu facultad, tu universidad. Pues mira, estamos a gusto. O sea, al principio como que cuesta un poco entender la dinámica. Como que hay veces que los profesores llegan tarde y como que es normal, ¿no? Pero no, 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 con lo general muy bien. Eh, me ha servido mucho porque hemos hecho cosas distintas. Hemos estado construyendo en, bueno, en un edificio que nos dejaron. Estuvimos haciendo cosas de carpintería, tal. Ha estado muy divertido porque como que hemos cambiado un poco del rollo que llevábamos en Madrid. De plano, 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 teoría, no sé qué. Y ha sido muy divertido. La verdad, he estado más relajada, muchísimo. No he tenido esos momentos de estrés mortales que tenía en la uni. Y también porque esta materia es muy diferente. Tenemos que tomar un poquito más del jadito, ¿no? Porque... ¿Piensas entonces que aquí pueden orientar un poco más, por ejemplo, en concreto en arquitectura, orientar la enseñanza más a la práctica? ¿O es solo porque estás en el último... También depende un poco de las clases que te busques, ¿no? Porque aquí sí que da más flexibilidad para eso. Hay muchísimos talleres de proyectos y cada uno es como muy especial. Eso sí que está muy chulo, la verdad. Lo que sí me da cuenta es que aquí son menos técnicos. Aquí son como más enfocados al diseño, al organismo. Y lo que viene siendo estructura y construcción un poco más... ¿Por qué tan malista? De ladito, ¿no? Bueno, eso es para los ingenieros. Pero bueno, al final en cada país es distinto. O sea, es imposible que sea igual en todos los países. En una carrera como arquitectura, que es tan grande, ¿no? Toca tantos temas. De esa forma también puede aportar tu punto de vista. Claro, sí, sí, sí. Eso le gusta mucho aquí que venga gente... De hecho, hay muchísima, acá hemos, muchísima. Frente a la universidad. ¿Y conoces un tipo específico de arte que existe en Bruselas desde el principio del siglo XX? ¿El art nouveau? ¿Suena? Me están preguntando por cosas de clase. Sí, 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 claro que me suena. Y bueno, ¿qué quieres que te cuente? No, no, no. Simplemente por eso puedo mencionar lo que es que una ciudad de arquitectura... Pero yo no diría eso como la mayor característica de Bruselas, arquitectónicamente hablando. Porque a mí la sensación que me da cuando vi los primeros en Bruselas, la vi con un guía turístico que te iba explicando también y ya, pues. Una vez cuando llevan unos meses que te la has pateado ya bastante, a mí me da la sensación que Bruselas es como un copia y pega de muchas cosas. Pero la gente ha hecho lo que le ha dado la gana. Sin mirar el edificio de al lado, sin mirar el del otro lado, sin mirar un plano. Le he dicho, venga, yo hago una casa y la pongo aquí, ¡pum! Y claro, una parte de viajes que mola, ¿no? Porque es como muchos contrastes de bien, pero a veces queda un poco feo, de verdad. Pero bueno. ¿Gastronómicamente, Laura? A ver, la verdad es que la gastronomía de Bruselas es un poco de gordo. La fritz, el chocolate, los gofres, las cervezas, pero bueno, muy bien. A ver, algo de lo que no puedes abusar, no puedes desayunarte todos los días a un gofre, pero bueno, a ver, igual, no... Pues está alegra, eso es lo que es lo que es lo que es. Bueno, socialmente, ¿algún sitio que puedas destacar o...? ¿Algún sitio? ¿Algún sitio que hayas salido con los amigos que te gusten? Pues Nua, por favor. Es el templo de la diversión. ¿Dónde, dónde? En el centro, pues al lado de la bourse, hay un sitio que se llama Nua, que es un karaoke, pero arriba hay un... para bailar. ¿Algún otro más? ¿Así alternativo a algo? Es que es del mismo rollo, la verdad, céltica, por ejemplo. Muy divertido también. Que hay happy hour hasta las 12, que vale la mitad, la cerveza. La pequeña va de un euro y la grande va de dos. Y hay fútbol también, a ver. No sé si te gusta. No, pero hay fútbol también. Que haya cosas. Eso lo aporte yo. Bueno, lo último que te he preguntado ha sido sobre el aspecto social de Bruselas. Ahora te voy a introducir una pregunta sobre el aspecto social, pero en ti. Sí, el aspecto social es uno de los que en el año GAMUS, por unas cosas o por otras, al final, más desarrollas. Uno de los más importantes. Entonces, ¿cómo lo ves? Bueno, te voy a concretar un poco. Idioma. En cuanto al idioma, ¿qué tal el francés, el inglés, para relacionarte con la gente? Paso para hablar. No, es broma, broma. El inglés es bien. O sea, siempre, desde pequeñita estudia inglés, así que no tiene ningún problema. El francés, pues ya me ha dado un poquito de más... Bueno, pues había conversaciones en las que yo no podía participar, de gente que te habla francésa. Pero la verdad es que, claro, ya al final pasan muchos meses aquí, al final acabas haciéndote el oído muchísimo. No te das cuenta, la verdad, porque yo siempre estoy pensando que no me entero, que no me entero, pero luego al final sí que puedo hablar con la gente en francés. Mi día a día actualmente no es una complicación para mí. ¿Y las clases o en el francés? Las clases tengo en ambas. Tengo, bueno, tengo más en francés que en inglés, de verdad. Pero bueno, al final siempre hay alguien que te traduce o te ayuda si te pierdes un poco. Pero que realmente no ha sido un impedimento para relacionarte con la gente. No, no, no. Para nada. Y aparte la gente es muy abierta y te ayuda y se esfuerzan a hablar contigo aunque te cueste. A veces te desesperas tú un poco, pero... Pero precisamente eso, facilidades, dificultades a la hora de conocer nueva gente aquí en el programa. A ver, al final ya se sabe que la cabra tira el monte y que la mayoría de tus amigos van a ser de tu nacionalidad. Pero bueno, también en clase y eso también tienes la oportunidad de conocer gente distinta, también que eras mucho de otros sitios, portugueses, franceses, turcos, era un amigo turco que tenía en clase, pues es muy guay. ¿Cómo has crecido cambiando esa rama social a lo largo de todo el grano? ¿Ha variado en algo respecto a tus expectativas? Pues la verdad es que acabas formándote como una familia aquí. Es un poco bonito, la verdad. O sea, siempre, claro, yo también aquí he estado fuera, en Madrid, y al final pues como que la gente más cercana acaba siendo mucho más importante porque al final estás fuera de tu casa, fuera de tu familia, como que necesitas gente que te arrope. Y la verdad que aquí ha sido maravilloso porque en un año has conocido personas que se han convertido para ti en tu día a día. Hay gente a la que a mí se me hace rarísimo pensar que el año que viene va a haber gente a la que no vea todos los días. O sea, flipo, digo, ¿cómo va a ser posible? ¿Cómo voy a salir? O sea, voy a salir adelante, me refiero, pero que como, qué raro, ¿no? Te acostumbrado a una situación que, bueno, que es una pena dejarla. Pero bueno, que es muy bonito también, ¿no? Porque es algo que te queda para ti. Seguimos profundizando un poco. Vamos ahora a pasar a un aspecto que probablemente sí que es más importante, el aspecto personal. Es decir, ¿qué diferencia has ido encontrando según el paso de los días en tu personalidad, de las distintas cosas que has podido influir o cambiarte como persona o mejorarte o empeorarte? Es más libre, pues. Yo creo que la mayoría de lo que he aprendido, lo he aprendido de la gente con la vida. Según la gente nueva que conoces, los obstáculos que se te presentan, nuevas formas de organizarte, costumbres nuevas, o no, o has seguido manteniendo española. Es decir, ¿cómo has ido variando eso? Yo creo que lo que más influye en mí son las personas a las que me rodeo, de lo que más aprendo, la verdad, porque, a lo que no me suelen pasar mucho, no tengo muchos obstáculos aquí, o chorradas, ¿no? De, venga, tengo que abrirme una vuelta en el banco, no sé qué. Que al final, pues, claro, yo ya, como había estado viviendo en Madrid, pues sí que me había acostumbrado un poco más a buscarme las vichuelas. Aquí tenía el plus de dificultad del lenguaje y de que, claro, al fin y al cabo, otra ciudad, otro país, las cosas funcionan de distintas maneras. Pero te acostumbras, te acostumbras y no te das cuenta, la verdad, porque al final como que todo te parece igual de sencillo. ¿Ha hecho de ganas la familia, amigos? Sí, 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 un montón. Muchísimo más que en los años que he estado fuera antes. O sea, no sé por qué. La verdad, sé que porque nos hacemos mayores y como que en el principio, entre la adolescencia y entre los veintitantos, como que... Y luego ya al final la grabas queriendo volver, queriendo, echando de menos cenar con tu familia. Que antes tampoco lo valorabas tanto, pero sí, sí, sí. La verdad es que sí, muchísimo. Un día mis amigos también, muchísimo. ¿Has viajado? He viajado. ¿Has viajado mucho? Me gustaría haber viajado más, la verdad, pero eso siempre va a ser así. Bueno, pero aparte de todo esto que ya hemos hablado, Laura esconde algunos secretos. Y es que, lejos de tener que ver, a priori, con sus estudios de arquitectura, ella hace algo diferente. Y es algo que quizás está más relacionado con su forma de ser y su forma de ver la vida. ¿No, Laura? Y es que Laura es actriz de teatro y monologista. Cuéntanos un poco, Laura, ¿cómo nacieron y por qué estas aficiones? Pues, lo de teatro es algo que siempre me ha gustado y desde pequeñita siempre aprovechaba para juntarme en cualquier grupo de teatro, ya sea del cole, luego cuando empecé en la vida universitaria, en el colegio mayor también, me lo pasaba muy bien, aprendía muchísimo, y la verdad es que algo que me encanta. Y luego lo de los monólogos, dentro del mismo colegio mayor, surgió porque nos propusieron a un grupito a intentar hacerlo. Hablamos con nuestro director de teatro, Alberto Abbasas, un buen amigo mío. Y bueno, me dijo, bueno, a parante y a raíz de ahí, pues estuvimos haciendo varios talleres de monólogos, salieron muy bien y parante. Genial, genial, me encanta. ¿Y qué cosas te aporta o aprendes de estas actes escénicas? Pues lo que me aporta es una barbaridad, o sea, es el amor de mi vida, el teatro, actuar, soy, o sea, mi zona de confort es un escenario. Me encanta, es, no sé, lo que más feliz me hace, escuchar los aplausos del público y la risa, sobre todo. Pues aparte de aprender a comunicar, que yo creo que es una cosa muy importante en esta vida, ¿no? Y un poco de humor, aportar a la gente un poco de humor, que se rían, que se olviden de sus problemas, o sea, por 15 minutos, que dure el monólogo y que lo disfruten. Precisamente eso te iba a preguntar. Los monólogos, si ponemos a una persona cualquiera, le preguntamos sobre los monólogos, normalmente dirán que no es fácil, que no le resultaría fácil. ¿A ti te resulta fácil cuadrar arte escénico con el sentido del humor? La verdad es que sí, porque yo siempre sigo un poco payaso y un poco astrín. Así que venía solo un poco, o sea, la base estaba. Y luego, afortunadamente, pues gracias a uno de mis mejores amigos, que es Alberto Basel, directo de teatro, hemos, gracias a él, aprendido muchísimo de poner escenas, de cómo contar un chiste para un público grande, de cómo llevar a ese punto de empatizar con el público para que le hagan gracia, que se sienten identificados. Y eso es lo que funciona de un monólogo. En realidad, la gente se siente identificada por lo que les cuentas, por lo que les pasa, y que se rían de ello, porque es muy bonito. De hecho, este año has hecho varios monólogos en un bar que se llama La etapa de Proust, Cinto, al Palo de Justicia. ¿Qué tal la experiencia, Laura? Pues me encantó, la verdad. O sea, el momento en el que contactan conmigo, de, oye, mira, somos un bar español, queremos tal... ¿Porque tú ya te habías dado a conocerme en redes sociales o cosas así? Nada, 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 nada. Esto fue porque un día de fiesta, de botellón, en casa de una conocida, pues me dijeron, no, bueno, luego lo hice, pues le preguntaron, no sé qué, pues se corrió la voz un poquillo y me llamaron. Y ya te digo que me encantó, me pasé súper bien, me vinieron un montón de amigos, encima uno que vinieron mis padres que justo estaban aquí de visita, y, pues, lo pasé muy, muy, muy bien. ¿No te pusiste más nerviosa? ¡Qué va, no! No, 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 me daba súper fiesta. Y lo echaba muchísimo de menos, lo necesitaba, la verdad, me sentía súper bien. En uno de esos monólogos, bromeas con el refránero español. Vamos a ver lo que te parece. Vale. Primero suelta un refrán, una cita famosa, una cita célebre, es como que ha ganado, ¿no? Por ejemplo, él me dice, ¡Puta! Y yo digo, ¡Mitán yo disfrutando! El refránero español consta de joyas psicológicas, como la siguiente. Viste, me despacio, que tengo prisa. Que quién soy yo para jugar años y años de cultura, pero, es que a mí me suena algo como, ¡Hostia! Voy a perder el tren, voy a quedarme los cómodos. No vaya a ser que me den un discurso. No hay gente a la que esto no se lo puede decir. Ve a ser tu amiga la tardona, la que se ha perdido el primer monólogo, la que tarda dos horas y media en arreglarse para salir de fiesta, cristazo en la puerta ya, con los llenos de retiro, y se sale del baño. ¡Hostia! ¿Esta onda? ¿Se me ha quedado muy mal? Vamos a ver. Alba de cántaro. Estamos en marzo. Ahí en la calle, un hombre me da a ver, vale, te cojones, pero cuando tú haces el marco de la puerta, vas a aparecer la hija secreta de la duquesa de Alba. Vale, usate un gorro de lana y ande yo caliente, rías en la gente, a lo que te contesta. Pero es que para presumir, hay que sufrir. Mora se queda. Entonces, cómica, de la sexta batalla dialéctica de Sábado de Noche, se echa a llorar, se le corre todo el maquillaje y tienes que quedar en casa yéndome un culo. Genial. Bueno, supongo, Laura, que no en todos los temas es sencillo interactuar con el público en cuanto al monólogo. ¿tú crees que depende del tema una buena interactuación con el público o no? Hombre, por supuesto, depende del tema. Es muy importante decir un tema con el que, primero, que tenga cosas graciosas que contar, de los que pueda hacer chistes, y luego, también tener un poco en cuenta el tipo de público que va a tener, quizás la edad. A mí me vino muy bien lo del refinerio español aquí en Bruselas, porque era un bar español y todo el mundo iba a conocerlo, iba a saberlo, pero al final es lo que te decía antes, lo más importante es encontrar el camino para que todo el mundo pueda sentirse identificado. Laura, para concluir ya la entrevista, te voy a pedir que hagas una valoración, en un minuto, aproximado, una valoración global del Erasmus junto con cuatro o cinco, no hace falta, a lo mejor que sean cinco, pero cuatro o cinco consejos que le darías tú a un estudiante o un estudiante que viene aquí a Bruselas de Erasmus. Para empezar, miro a cámara. Bueno, para empezar, coger Erasmus siempre, o sea, elegir ir a Erasmus porque muchísima gente se preocupa porque lo puede considerar como un retraso para su carrera, por temas de convalidaciones que no siempre es fácil, no, es que voy a perder un año, voy a perder un cuatriz, da igual, da igual, o sea, merece la pena muchísimo porque, aunque no tengo un valido en todo académicamente, en cuanto a lo personal, lo bien que te lo va a pasar, lo de gente que te va a conocer, merece muchísimo la pena, así que que todo el mundo se vaya a Erasmus donde sea, o sea, aunque le toque cualquier sitio, aunque se vaya a gerentar, ¿sabes? La broma. Que sí, consejos que yo puedo dar para la gente que vaya a venir aquí, pues mira, que aproveche que es una ciudad muy viva, que hay muchísimas cosas, es que de cualquier tema, si te gusta el deporte, si te gusta el teatro, la música, es que hay para todo, hay para hacer de todo, que aproveche cada momento que la vida le dé, que no se preocupe al final, porque de aquí vas a estar como una burbuja, es como una vida, o sea, es como un paréntesis en tu vida y que obviamente que lo aproveches, que lo pases bien y que aprendas, que saques lo bonito de todo, ¿no? no sé qué más decir, pasarlo bien, dejarse llevar y... por las misiones, por la gente, por todo. Sí, reír, llorar, cantar, bailar... Bueno, como no lo veo es más fácil, ¿no? Sí, así que mañana. Pues nada, Laura, muchísimas gracias de nuevo por colaborar con Erasmus en Flandes y espero que esta entrevista, pues bueno, sirva a mucha gente que venga a pasar Erasmus aquí o incluso que te dé, no sé, alas para que alguien vea que hagan monólogos y te puedan meter más en un vídeo de los monólogos y del teatro. Bueno. Podría ser, no puede ser. Muchas gracias, Laura y que te salve el viaje de vuelta. Muchas gracias.